Y el proceso del transporte escolar se cayó en la gobernación de Arauca. Según la Secretaría de Educación Departamental, sólo se presentó un proponente y esta firma no cumplió con los requisitos. Ahora se abre una subasta para poder prestar el servicio de transporte. Cuando las diferentes instituciones educativas del Departamento de Arauca aspiraban a iniciar con el transporte escolar el día anterior, se encontraron con la triste noticia que el proceso se cayó porque la firma que se presentó no cumplió con algunos requisitos. Les cuento que desde el año pasado el gobierno departamental inició las gestiones para la consecución de los recursos para el transporte escolar, el cual dentro del presupuesto y por las limitantes que se ha venido presentando en disminuir las regalías para el departamento, se logró desde el mes de mayo, por medio del doctor Facundo, la consecución por Ocar Regional de la cuantía de 20.900 millones de pesos, más o menos. Esto equivale a obtener transporte escolar para 94 días escolares y atender 7.142 estudiantes en la zona rural del Departamento de Arauca. En julio inicia un proceso de construcción para hacer viabilizado el proyecto, el cual fue viabilizado el día 11 de marzo por el Ministerio de Educación. En ese mismo instante la Secretaría de Planeación se inicia la convocatoria del Ocar Regional. El Ocar Regional tiene su reunión el 6 de diciembre, el cual queda aprobado ese proyecto. Hasta ese momento queda aprobado e inicia un proceso para firmar un acuerdo, que son procesos de planeación y de legalidad que tienen que hacer para poder incorporar el presupuesto. El 23 de diciembre queda esa acta o acuerdo aprobado por todos los que en ellos lo conforman, que son más de tres gobernadores, una mesa grande, porque es regional los recursos. Se empieza a hacer la gestión interna y se hace la incorporación a presupuesto el día 11 de enero, quedan los recursos en el presupuesto. En ese mismo instante inicia un proceso, una batalla legal, batalla lo digo en el buen sentido de la palabra, que es el cómo se contrataba teniendo en cuenta que entra la tienda virtual. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, dijo que este proceso de contratación del transporte escolar se tuvo que realizar por el SECOT 2. ¿Y por qué nos tocó irnos a esas discusiones en el buen sentido de la palabra, mesas técnicas, departamentales y nacionales, para poder llegar al consenso de que ese proceso iba por SECOT 2? Porque si nosotros hubiéramos cometido el error de incluir eso por tienda virtual, no era la Secretaría de Educación que hubiera cometido el error, era el gobierno departamental. Y las connotaciones hubieran sido gravísimas porque cambiarle el alcance a un proyecto de sistema general de regalías, eso quiere decir que el departamento como tal, de forma inmediata, iniciaría un proceso de sancionatorio y nos podrían quitar las regalías directas de forma inmediata. Eso lo dice la norma, eso lo dice la ley y está escrito. Por eso fue que esa discusión que nos dimos todos fue tan así que el 4 de febrero nos tocó pedirle y con el apoyo del general Alejandro Navas, en el Ministerio del Interior se hizo como un acuartalamiento y ellos fueron como los intermediarios. En esa mesa estuvimos nosotros, estuvo el general Navas, estuvo Tienda Virtual, estuvo DNP y por supuesto Acedar, porque queríamos que de primera mano conocieran qué era el tema. Nosotros desde el primer momento que llegó la plata hemos venido trabajando para que las cosas se hagan como debe ser, legalmente. En esa reunión se concluyó que teníamos la razón, estaba el DNP allí, el doctor Forman muy técnicamente nos acompañó, donde nos dijeron ustedes son autónomos y efectivamente nosotros no podemos cambiarle el alcance al proyecto, que era lo que el Ministerio de Educación en su momento nos decía que sí, y Tienda Virtual. Nosotros ese día también una de las, esa mesa se dio porque yo le decía al Ministerio envíeme por favor un concepto escrito, porque todo pues puede quedar grabado y todo, pero lo escrito, escrito está. La gobernación de Arauca colgó el proceso de la contratación del transporte escolar, pero solo se presentó un oferente y lamentablemente no cumplió. Se anuncia el proceso de contratación, como lo dice la norma, una subasta pública, abierta, donde todo el país podía participar, en el cual solo se presentó un oferente. Ese oferente estaba constituido por una unión temporal y están solo y exclusivamente las empresas de aquí del departamento. Había una empresa, no sabemos, eran cinco empresas. Se dieron los términos, se dieron los plazos de invitación, el 13 se presentó una sola empresa. El día 7, el 4, se cerró, inicia el proceso de evaluación, teniendo en cuenta que es un proceso macro, que tiene una cantidad de buses, busetas, botes, microbuses. Entonces, técnicamente, desde la Secretaría de Educación hay un profesional que evalúa ese proceso, donde ahorita la doctora Helga, el tema profundo de cómo fue la evaluación y qué pasó en ese momento, lo va a explicar ella. No presentó, se hicieron una revisión exhaustiva de todo ese proceso, pero ellos tenían una oportunidad de subsanar, porque los que se encontró eran documentos subsanables, que era organizar las busetas, o sea, documentos que se podían subsanar dentro de la norma de actividad y la legabilidad. El día 11 se cierra, hasta ese día hay plazo de presentar las observaciones y no presentaron ninguna observación. ¿Por qué razón? Entonces, del mismo modo, el día de ayer, por orden de la doctora Indira, que es la gobernadora encargada, que ya sabe y tiene conocimiento y ha acompañado todo este proceso, lo conoce de raíz, se declaró desierto el proceso y el día de hoy, como ya está todo organizado, ya ha estado nuevamente en contratación para poderlo volver a iniciar. Ustedes saben que uno contra la legalidad, contra las normas legales, ley 80, 1150, todo lo que nos conlleva esto, no podemos salir nuestros parámetros. La funcionaria manifestó que se buscó enviarle recursos a los FOSET de cada colegio para que contrataran por unos días el transporte escolar, pero la ley no les permitió. Iniciamos un proceso de, si podíamos hacer, o sea, un plan de contingencia de una vez. Uno fue mandarle al menos lo de 15 días por el mismo proyecto a los FOSET para que ellos pudieran contratar estos días. Primero, una vez nos limitaron porque según la ley 715 podemos mandar hasta 20 millones de pesos. Pero usted sabe que esto es un todo, pero como lo acabé de decir, esa plata viene por sistema general de regalía, tiene unas condiciones, nos conectamos con el doctor Holman y de forma inmediata, ¿qué nos dice el doctor Holman? Porque es así, la norma lo dice, no se puede porque el sistema general de regalía solamente designa un ejecutor. Y si hacemos transferencia a los docentes, perdemos otra vez lo que hayamos hecho. De evitar meternos en un problema anteriormente, nos lo íbamos a hacer de esta manera, nos dio el concepto, efectivamente. Otro tema que pusimos sobre la mesa, que fue el tema de si de pronto por funcionamiento se podía hacer un traslado, pero esto es un proceso de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que nos toca ir hasta la asamblea departamental a crear un rubro, o sea, se puede, pero es lo mismo que esperar un proceso. Y por último, ayer tuvimos una reunión con los directivos docentes, donde yo les propuse muy, muy respetuosamente, ellos nos, estos dos meses, 20 días que llevamos de clase de calendario escolar, con papitos, porque ustedes saben que nosotros tenemos, los colegios tienen buses, y los papitos, todo ha sido, hemos mitigado un poco el riesgo con papitos, por ejemplo en Fortul. En Fortul la profesora organizó, puso unas bucetas, dos bucetas que tiene, una buceta la tiene al día, y los papitos pagan el combustible, o sea, es que esta es una necesidad de todos, y así hemos trabajado como este día y hemos mitigado. La molestia de los docentes y padres de familia es porque el 15 de marzo tenía que iniciar la prestación del servicio de transporte escolar, pero no se pudo. Muy seguramente la molestia hoy es porque hoy o mañana tendríamos que tener las reuniones, y como lo he dicho una y mil veces, yo no he dicho una mentira, y las veces que yo he dicho, nosotros hemos hecho el trabajo técnicamente como lo dice la norma, pero a nosotros no podemos ni direccionar, ni organizar, ni decir para quién va un contrato, ni mucho menos. En ese orden de ideas, también lo dije en su momento, solo y si no se presenta a nadie y se declara desierto, son cosas legales. Entonces, en ese orden de ideas, hasta les cuento la verdad, el contexto de la situación, y estamos atentos a lograr eso. Hay un tema que ya cierro, que les quiero contar. Hoy vamos a ir a Panamá a hablar con los papitos, vamos a empezar a tener ese acercamiento para lograr llegar a volver a mitigar y empezar el trabajo que hicimos hace un mes, a ver cómo nos siguen coayudando. La gobernación de Arauca desde el día anterior abrió una convocatoria pública abierta para la prestación del servicio de transporte escolar con una subasta inversa. ¡Gracias!